¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien, sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió Fue el encuentro tan pequeño que no pude sincerarme Y decirte te he extrañado como nunca imaginé Desde entonces como espuma crece un miedo a quedar sola Porque no he encontrado a alguien que me llene igual que tú ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien, sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió Porque el tiempo ha sido ya ¡Gracias! 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 Son las 19 horas con 10 minutos Muy buenas tardes y noches amigos de Radio Romita Pues ya estamos aquí en cabina Transmitiendo nuestro programa Romita de Noche Gracias a Dios estamos aquí Y gracias a ustedes que nos están escuchando Sobre todo a ustedes amigos que por ahí ya Están enterados de que Radio Romita es una realidad Y que sigue avanzando Tendremos bonita música Hoy es ya jueves 24 del mes de octubre Hoy festejamos a San Rafael Bueno pues un saludo para todos los Rafas Y las Rafas, si habrá Rafas Rafaela, si verdad Rafaela Bueno a todas las que lleven el nombre de Rafaela Y Rafael Muchísimas felicidades en este su día Ojalá se le estén pasando muy bien Y de igual forma para ti que festejas Algo importante en tu vida Recuerda que te deseamos muchísimas Pero muchísimas felicidades Todo el equipo de Radio Romita Voy a enviar un saludo muy especial A todos los amigos de las colonias Loma, Bonita, Corrales Allá, la nueva creación A los amigos del Escoplo A los amigos del Pochote A todos nuestros amigos De todas las comunidades Silvas, Gonzalo En fin, mencionarlas a todas Si aún traen caso Pues sería algo difícil Verdad, necesitamos anotarlas Y tenerlas aquí a la mano Para inmediatamente este Nombrarlas a todas Pero vamos a nombrar de a poquitas Y de a poquitas en otro corte ¿Qué les parece? Bueno pues este Saludos allí a los amigos de San Miguel Verdad también Vámonos pues con música Esperando pues Nos acompañen Hasta las 8 de la noche Aquí estaremos poniendo Bonita música Música regional mexicana Música que por ahí Pues sabemos de antemano Que es de su agrado Pónganse en contacto con nosotros Ahí el teléfono en cabina Nuestro teléfono Aquí en cabina ¿Verdad Freddy? Y vamos a tener Bonita música Pero nos gustaría Que se pongan en contacto Con nosotros Para sí mismo Pues saludarles Y nombrarlos Ya que por ahí De repente dicen Manden saludos A fulanito y merenganito Pero la verdad Que a la mera hora Se nos pasa Se nos olvida Porque estamos haciendo Otras cosas Vámonos pues Con música Enseguida regreso Recuerden el teléfono En cabina 432 103 46 94 Un saludo Ahí a nuestro amigo Colega Que nos está escuchando Ahorita en estos momentos Allá en la colonia Corrales Ayala Y agradeciendo a los niños Por allí Que me echaron la mano En la promoción Ya saben Lo mejor de lo mejor Continuamos pues Con música No le cambien Yo soy Kiko Díaz Y les doy la bienvenida Vamos a escuchar El siguiente El primer corte musical Después de haber escuchado Como fondo musical Al María Chivarca De Tecaliclán Con Rancho Alegre Vámonos con música Ya son las 19 con 13 minutos Bienvenidos Ay Dios Eterno Alegres de Terán Ay Dios Eterno Para que me echaste al mundo Ay si en el mundo Había de ser desdichado Solo egoísmos Y desprecios He encontrado Y desengaños De este mundo Engañado Si he estado preso De mi nadie Se ha acordado Solo a mi suerte Y a mi triste situación No tengo padres Ni parientes Ni hermanos Ya ni el cariño Ya ni el cariño Ni el amor De una mujer Solo y errante He pasado Yo los años Y mi destino Solo ha sido Padecer Soy como el ave Que navega En pos de un nido Porque a mis padres Desde niño Los perdí No hay un cariño Ni un consuelo Ni un abrigo Ay Dios eterno Ay Dios eterno Pompadence Te de mi Ay Dios eterno Alegre de Terán Saludos allí A nuestro amigo Manuel Hernández Que nos escucha En la colonia Roma En estos momentos Vámonos Con más música Inmediatamente Cuando son Las 19 con 16 minutos Los Tigres del Norte Nos presentan La Mancha del Pobre La Mancha del Pobre Es deuda insalvable Es causa perdida Y todos lo saben El llanto del barrio Vergüenza del hombre Que poquito valen Los sueños del pobre Las cartas abiertas Yo no valgo nada Tampoco la gente Que vive inclinada Más no soy esclavo Ni oro Ni plata En sueños Soy rico Herencia de raza Mira que la loma Es un cementerio Es donde terminan Los egos Del hombre Ya seis pies abajo No se miden clases La tierra se lleva A ricos Y a pobres El hombre es lo más grande Que ha existido Más en el paso De la vida Es nada Porque nada Es el hombre Cuando empieza Y ni sombra Siquiera cuando acaba El que tenga un peso Que cuente un amigo El que tiene plata Los compra por kilos Quien no tiene padres No es nada en la vida Cuando está caído No hay quien lo bendiga Mira que la loma Hay un cementerio Es donde terminan Los egos Del hombre Ya seis pies abajo No se miden clases La tierra se lleva A ricos Y a pobres Estás escuchando Radio Romita Radio Romita A cargo de los alegres de Terán Escucharemos Máquina 501 La que correa por Sonora Por eso los garroteros El que no suspira Llora Que era un domingo Señores Como a las tres de la tarde Estaba Jesús García Acariciando a su madre Dentro de pocos momentos Madre Tengo que partir Del tren Se escucha el silbato Que acerca a mi porvenir Cuando llegó a la estación Un tren Ya estaba silbando Y un carro De dinamita Ya se estaba quemando Que el fogonero Le dice Jesús Vámonos Vámonos armeando Mira Que el carro De atrás Ya se nos Viene quemando Jesús García Le contesta Yo pienso Muy diferente Yo no Quiero ser la causa De que muera tanta gente Le dio vuelta Su vapor Porque era de cuesta arriba Que antes De llegar Al seis Ahí Termino Su vida Desde ese día Inolvidable Tú te has ganado La cruz Tú te has ganado Las palmas Eres un héroe Jesús Que bonita la canción ¿Verdad? Con los alegres De Terán Bueno es corrido Máquina 501 Bien amigos Pues agradecemos De antemano Nos estén escuchando Gracias por sintonizarnos Gracias por ponerse En contacto con nosotros Al teléfono En cabina Llámenos aquí A cabina Al 432 103 46 94 Mándenos un mensajito O bien A través de la página Del chat Estamos simultáneamente Transmitiendo Internet Para todo el mundo Y localmente Aquí en Romita A través de la frecuencia 103.5 Megahertz De su FM Bien amigos Pues vamos a enviar Saludos De antemano Ahí agradeciendo A las personas Que nos han Mandado su mensajito Como lo hizo Víctor Cuellar Dice por allí Saludos Nos está pidiendo Una canción También nuestro amigo Moisés Soria Enseguida las ponemos Claro que sí Nomás de noche De buscarlas Y con todo gusto Y placer Las pondremos En estos momentos Ya son las 19 horas Con 25 minutos No le cambien Enseguida Regreso Recuerden Estamos haciendo Vivo En vivo Este programa Este programita Verdad que empezamos A las 7 de la noche Hasta las 8 Una hora Con su servidor Romita de noche Donde tenemos música Del género regional Mexicano Y algunos temas especiales Que nos pidan Pues también Los vamos a poner Así de que No se les olvide Que estamos transmitiendo De lunes a viernes De 5 a 10 de la noche De 5 de la tarde Desde la noche Aclarando Y los sábados Y domingos De las 8 de la mañana Hasta las 10 de la noche Así de que Para que nos acompañen Vámonos con el siguiente Corte musical Y ahorita Estamos ya buscando Preparando los temas Que nos pidió Nuestro amigo Víctor el Panadero Y nuestro amigo Moisés Soria Que nos escucha Por ahí en la colonia Roma Bueno Vámonos pues Con otro corte musical No le cambien Enseguidita Enseguidita Arreglamos En menos que canta un gallo Vámonos con el siguiente tema Ojalá les guste Regreso Continuamos con más música Romance oculto Ellos son Los tigres del norte Aunque lo nuestro Solo sea romance oculto Te quiero tanto Como a nadie Yo he querido Porque desde antes Que tú te dieras cuenta Mi corazón A ti ya te había escogido Siempre soñaba Poder tener tus besos Tenerte cerca Y poder acariciarte Por eso ahora Que Dios me ha concedido Yo sé que nunca Voy a dejar de amarte Que nos queremos Y nos amamos mucho Yo bien quisiera Gritarle al mundo entero Y que lo nuestro Es un amor tan bonito Que tú me quieres Y yo también te quiero Ay que felices Nos pasamos las horas Cuando por suerte Al fin juntos estamos Tú me acaricias Yo te tomo Entre mis brazos Lleno de dicha De dulzura Nos besamos Que nos queremos Y nos amamos mucho Yo bien quisiera Gritarle al mundo entero Y que lo nuestro Es un amor tan bonito Que tú me quieres Y yo también te quiero Ya estamos de regreso Claro que sí Gracias amigos Por restarnos escuchando Bueno pues vamos Dice por aquí Otro mensaje Buenas noches compas Aquí estamos En la California Dice Jaime Que le pongas Una canción La de la moneda Y un saludo A su familia Aquí A mi familia O a la familia De Jaime Bueno ahí les va Claro que sí Bueno vamos a continuar Con más música Agradeciendo Entre mano Ahí también A nuestro amigo Este Víctor Cuellar Que nos da un tema También a mi Soria Y a Javier Javier Hernández Conocido como El Andariego Ay si me está escuchando Javier Le ganas Verdad Lo mejor De lo mejor Vamos a escuchar Este tema completo Porque por aquí Se adelantó No sé qué está pasando Aquí con el Con el San Freddy Que me está marcando Unas cosas medias Extrañas Bueno así de que Si por ahí Escuchan algún Problemita amigos Estamos en vivo Y suele suceder Que de repente Estas máquinas Nos fallan Ya sé que mi compadre Mi compadre Hasta diciendo Que casualidad Como de que no Bueno pues estoy en vivo Y en directo En estos momentos Mi nombre es Kiko Díaz Y son las 19 horas Con 28 minutos Vámonos pues Con lo que sigue Este tema Que nos pidió Nuestro amigo Moisés Soria Una aventura De Alberto De Luque Un tema De antaño Un tema bonito Del recuerdo Yo sé que con esto Le van a llegar Unos recuerdos Súper bonitos A nuestro amigo Moy Ahí está Enseguida regreso No le cambien Yo sé que soy Una aventura más Para ti Que después de esta noche Te olvidarás de mí Yo sé que soy Una ilusión fugaz Para ti Un capricho de alma Que hoy te acerca a mí Aunque me beses Con loca pasión Y yo te beso feliz Con la aurora que llega Muere mi corazón Por ti Yo sé que soy Una aventura más Para ti Que después de esta noche Te olvidarás de mí Te olvidarás de mí Aunque me beses Con loca pasión Y yo te beso feliz Con la aurora que llega Muere mi corazón Por ti Yo sé que soy Una aventura más Para ti Que después de esta noche Te olvidarás de mí 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 Escuchamos esto Una aventura más con Alberto de Luque con el saludo super especial para nuestro amigo Moisés Moisés Soria saludos para todos ustedes amigos que nos están sintonizando gracias de veras por escuchar Radio Romita la radio diferente recuerden que estamos transmitiendo en vivo y en directo en estos momentos cuando son exactamente las 19 horas con 32 minutos vámonos con el siguiente corde musical que por ahí nos pidieron nuestros amigos los panaderos a nuestro amigo Víctor Cuellar a Oscar, Oscarito saludos también y a todos ellos no conozco los nombres de todos los panaderos así de que por favor anótenmelos por ahí en un papelito y mándenmelos para así mismo mencionarlos aquí cuando estemos a la radio o bien mande un mensajito para mencionarlos a todos ustedes amigos vámonos pues con el siguiente tema musical ojalá les guste vamos a ver dónde quedó dónde quedó la canción cuál ponemos primero bueno vamos a poner la que nos pidió nuestro amigo Víctor y dice miraron llorar a un hombre es el señor Vicente Fernández reto ¿Qué caso tiene buscarla? ¿Qué caso tiene seguirla? de nada vale adorarla si no podré conseguirla así me dije una noche mojándome en una esquina después me di media vuelta tomé por cualquier camino quería salir por la puerta que te abre un vaso de vino quería arrancarla de mi alma mandarla por donde vino el vino agrandó mi pena la pena sacó mi llanto el llanto me abrió la boca mi boca dijo tu nombre y allí entre copa tras copa miraron llorar a este hombre después me di media vuelta tomé por cualquier camino quería salir por la puerta que te abre un vaso de vino quería arrancarla de mi alma mandarla por donde vino el vino agrandó mi pena la pena sacó mi llanto la pena sacó mi llanto el llanto me abrió la boca mi boca dijo tu nombre y allí entre copa tras copa miraron llorar a este hombre escuchamos esto que se llamó miraron llorar un hombre con Vicente Fernández por aquí estamos a la escucha tenemos un saludo un saludo muy especial ahí para nuestro amigo Guaymas Sonora que al parecía llegó ¿verdad Guaymas? bueno el conte reportas acá con tu servidor un saludo con todo respeto para todas sus familias bienvenido a tu casa Romita te recibe con los brazos abiertos amigo Guaymas el rey de los taxistas de Romita Guanajuato ¿o qué no Freddy? bueno está bien dice aquí nos acaba de llegar otro mensaje ahorita ya sigue la canción que por ahí nos pidió allá el compa en verdad enseguidita una que se llama moneda sin valor ahorita sigue más sin embargo vamos a tomar este otro mensaje que nos acaba de llegar dice Don Kiko soy su vecino un saludo para la niña y me puede poner la canción de Caminos de Michoacán para mi esposa bueno pero ah eres tú aquí el vecino este Toño bueno si eres Toño pues aquí agarro en cortito claro que sí ahorita la ponemos con todo gusto y vámonos enseguida pues con escuchar esto que se llama moneda sin valor con los invasores de Nuevo León para a todos ustedes amigos que por ahí andan en la California vámonos pues enseguida regreso no le cambien son exactamente 19 horas con 37 minutos que sentimiento que sentimiento te impulsó para dejarme y que ganaste al destrozarme el corazón tanto te amé que hasta por ti pensé matarme oh que ironía de este mundo tan traidor si un día regresas con tu amor a provocarme yo te aconsejo se te olvide la intención